nuevo vídeo y hoy les voy a mostrar lo que me regalaron para mis fiestas sorpresas ayer por el sitio de pintarrajeadas, miren acá los labios y saben por qué? porque ayer me estuvieron regalando pintalabios y hasta una pintura de uñas, miren y ahora lo que quiero hacer es mostrarle a todos ustedes porque sé que a ustedes les gusta mucho, en especial los maquillajes, los espejitos y eso y así que quiero que dejen mucho like, suscríbanse y para no perderse ninguno de mis vídeos activen la campanita aquí abajito que tienen y dejen un saludito para ustedes así que vamos a empezar miren miren acá tengo un espejo acá tengo un espejito que parece muy pintura cuando yo lo vi así se robó pensé que era pintura te jodas pensé que era pintura no 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 pensé es obvio pensé que era pintura es re obvio pero no terminó sin un espejo y mi hermano me terminó sin un espejo y mi hermano me terminó no sé mi hermano agarré me lo puso así y paró porque si no lo paraba se pintó sin un ojo abrí la boca abrí la boca miren miren no estoy jodiendo se fue no estoy jodiendo se pintó ese día en que el siguiente agarré y eso miren lo que más necesito de mi vida lo que más necesito de mi vida lo que más necesito de mi vida no para buscar la regadera mira la regadera que le hiciste tocarlo vení palo mamá mirá decí hola estoy grabando un video para youtube ay no nena saltó a vos no 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 aquí voy a mostrar todo lo que tengo me llamo la bolsa porque si no después ay mi esposa la esposa me voy a mostrar a mi pedrita mira la gana que tiene mi dolor agarré tuvella es ordenada porque si no nos levantamos pero yo voy a agujar voy a cortarte un poco de video para poder ponerme las remeritas ay no esto no esto no esto no miren miren me regalaron dos bombachitas unicornio no tengo mucho miedo miren 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 me corto un poco de video para poder ponerme las remeritas ¿saben? y se maten así que echa un rato miren ¿no me queda linda? me quedo con esta le pregunto a mi mamá si me puedo quedar con esta vamos acompáñame miren 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 No había olvidado de contarles que cuando yo había cortado el video le había preguntado a mi mamá No había ido para ver cómo me quedaba Y la teníamos que cambiar porque dos, tres días yo no me entré más Más que yo no uso estas remeras ahora Así que vamos a cortar el video para volver a ponerme la remera ¿Estamos? Gracias, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado mucho Suscríbanse, dejen like, toquen la campanita sin que no perdáis ninguno de mis videos Y chau